Un mensaje muy importante de Guillermo Rodríguez. Hola, me llamo Guillermo Rodríguez. Hola, los Estados Unidos necesitan tequila. Tequila es muy bueno. Donald Trump es un pendejo. Trump quiere hacer el tequila más caro. Con Trump nosotros vamos a pagar más dinero por margaritas con sal. Margaritas sin sal. Cadillac margaritas. Mango margaritas. Skinny margaritas. Y un shot de tequila. Este noviembre, no votes por Donald Trump. Vota por Don Julio. Salud. Gracias. Un mensaje de el guapo bien parecido, mucho gusto y potente, Guillermo. Soy Guillermo Rodríguez. Y yo soy con Blanc. ¿Qué haces con este mensaje? Pero tú tienes mi voto. Y me tienes. Gracias.